Un carro Un carro, sería muy bueno de verdad ¿Cuál sería el regalo más personal que te podría dar? Ese, definitivamente A mí me gustan los osos de peluche ¿Usted sería que te regalara un oso? Un oso de peluche ¿Cuál sería el regalo más personal que te podría dar? El regalo más original que me podría dar Un oso de peluche y de chocolate Mucho amor ¿Cuál sería el regalo más original con el que te sorprendería? Que nunca te esperaría Cuy, a mí me gustaría que me cantaran ¿Qué canción? No sé, cualquier canción bonita ¿Y tú crees que tu pareja tenga dinero después de que te regalara? ¿Para celebrar el día de la noche? No No, porque a mí nos vamos de rumba en carnaval No sé, en realidad ¿Qué me gustaría? Mira, no sé, lo que le salga de su corazón No importa el detalle ¿Y el regalo más original? ¿Cuál te sorprendería? Miércoles, que me sorprendería Mira, no sé, si tuvieran el trabajo es que me enviaran algo que no fueran flores Ni chocolate, porque eso es muy común Mira eso No, en realidad lo que ella quiera No tengo ningún problema, no exijo nada ¿Y el regalo que sorprendería? ¿Una suena? No, solo que me quiera Y que me muestre el amor que ella siente por mí Algo que me sorprendiera Algo que me guste Por lo menos me encantan las rosas Y con algo así Es algo típico Pero en ese día es muy especial ¡Gracias por ver el video!